Acá está una atractiva bomba de agua. Ahí va una manguera hacia arriba, pero aquí el agua la sacan de acá y donde está el pegue, el niple, se derrama un poco, pero cae en el mismo hueco, en el mismo depósito del agua subterránea. Ahí se escapa un poco, pero no llega demasiado, demasiado lejos. Ese muro tan hermoso y una columna, una columna que lleva, donde se hiere la manguera hacia arriba y después la pasa hacia algún sector de la construcción. Esta es una belleza incomparable, la imaginación. Ahí está, ahí está el cable, la manguera que pasa, que pasa hacia hasta la construcción. Ahí está cerrada. Están los gigantes trabajando, obreros increíbles. Ahí se distingue el escape del agua. Aquí corre un poquito, pero está mínima, que parece que se seca. Esto es bien bello. Esto es bien bello. Esto es genial. Esto es genial. Gracias.